Vamos a continuar con este asunto del Instituto Nacional de Migración, ya son dos semanas que se cumplen después de esta tragedia que cobró la vida, bueno hasta el momento cobró la vida, todavía hay quienes se encuentran internados, de 40 migrantes centroamericanos. Una de las personalidades, el máximo responsable institucionalmente del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yañez, pues no había sido tocado ni con el pétalo de una rosa, no le habían de presidencia, se había evitado el presidente hablar de él, sin embargo pues ya tuvieron la reunión de seguridad en la mañana, ya le dijeron que hay una investigación en su contra, pero el presidente hoy dijo que pues habrá unos a los que se les acuse por comisión, es decir por haber hecho algo y a otros por omisión, por no haber hecho nada, o sea por no haber hecho lo que les tocaba cumplir, pero no es el único caso, también hay otro en Tabasco de hace poco más de un año, en donde también la responsabilidad en una serie de pues también decesos que ocurrieron en otro de estos albergues, albergues que más bien parecen cárceles y él era, él es experto en cárceles, él es de lo que sabes de cárceles y mandaron a migración a alguien que sabe de cárceles, imagínense nada más, bueno, bueno pues ese señor, pues sí, sí va a ser procesado, pero primero escuchemos lo que dijo el presidente de la república y después lo que dijo el abogado de Francisco Garduño Yañez, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Sí, lo comentamos en el Gabinete de Seguridad y en efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los implicados. Y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía falta que la fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes. Vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. Gracias, presidente. Por lo pronto, entonces, hasta mañana, mientras el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, espera a ver de qué se le acusa, ya hay respuesta del abogado del titular de migración, Francisco Garduño. Bueno, pues, ¿cuál es esta respuesta? Que los cargos penales presentados ya por la Fiscalía General de la República contra él y contra el director de verificación migratoria, Antonio Molina Díaz, no ameritan prisión, de acuerdo con lo que declaró el abogado Jorge Vázquez Campbell. Este hombre, que es considerado un jurista experto en temas migratorios, explicó que el delito que se les imputa se refiere a una sanción por no garantizar la obligación de custodia, proteger o dar seguridad a las personas en las instalaciones a su cargo, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa, y en caso de ser considerado culpable y condenado a pena máxima, puede permanecer en libertad al pagar una fianza. Miren nada más, ¿cómo ves, Jorge? 40 muertos, estos albergues que no parecen albergues, o sea, de albergues no les queda, son cárceles a las que les llaman albergues. ¿Pero qué te puedes esperar de la cuarta transformación? Déjame decirte que una de las rutas y uno de los estados donde pasan todos estos inmigrantes, si tú lo mencionas, es un momento tabasquito precioso, es uno de los estados por donde pasa la ruta exactamente Oaxaca, Veracruz, Chiapas, son la entrada y la ruta de todos estos inmigrantes centroamericanos que van en busca del europel del dólar a los Estados Unidos. Y bueno, otra vez Tabasco en el escenario, en el escenario nacional. En el escenario nacional y viene a salir el caso de esta muerte de estos indocumentados centroamericanos y pues la ruta, la ruta que por donde pasan los inmigrantes que van hacia Estados Unidos en mejores condiciones de vida. Y sí, y mira, aquí hay que empezarse a preguntar, no es el primer caso en el que el presidente de la república, sino es uno de muchos casos en los que el presidente de la república interviene desde la mañanera, ya sea para exonerar y decir que no tiene nada que ver, que ellos son muy buenas personas, que los engañaron, y en el mejor de los casos se van contra los funcionarios menores, los empleados, hasta gente de la iniciativa privada. Digo, acá se van a ir en este caso de la alberta de Ciudad Juárez contra los empleados de la empresa privada que estaba contratada para dar seguridad supuestamente. Y bueno, vale la pena ya empezar a preguntar, ¿qué es lo que está pasando con esto de se acabó la corrupción, aquí no tenemos relaciones de complicidad con nadie? Se barre desde arriba hacia abajo. Se barre de arriba hacia abajo, sí, yo no protejo a nadie, o sea, lo ha insistido, lo ha insistido, pero entonces hasta ahí llega nada más, hasta ahí llega la responsabilidad. Digo, en otros tiempos, mira, ni en la época más terrible del PRI, de cuando el PRI era lo más asqueroso que te podías encontrar en la política. Terrorífico. Terrorífico, autoritario, o sea, ni en la peor época del PRI, del partido hegemónico así en su totalidad, en esa época, por mucho menos de lo que ha pasado en este sexenio, este tipo de funcionarios ya habían presentado su renuncia, y tal vez... Ya les hubieran cesado. Por lo menos les hubieran cesado bajo inversión. Igual después los perdonaban o le encontraban a alguien, pero no los dejaban. Pero metían tres meses a la cárcel y... Ya veían cómo, o sea, por lo menos como que le maquillaban un poquito más, ¿no? Sí, 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 sí. Le maquillaban un poco. Ahorita ya vale la pena preguntarnos qué está pasando en la 4G. Fíjate que vi una película al fin de semana de Cantinflas, en donde sacan esa frase de, vamos a barrer la corrupción desde arriba hacia abajo. Ah, entonces ni siquiera es original. No, no. No, 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 también se la plagiaron. Es una frase cantinflesca. A Hugo Chávez se las fusila a Fidel Castro, se las fusila a Cantinflas. ¿Y a Cantinflas? Es una frase cantinflesca. Por lo menos le voy a dar descrédito al presidente, ¿no? Pues sí. Perdón. No. 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 No.